hola hola en este vídeo quiero hablar acerca de envato elements y story blogs como lo he mencionado también en alguno de los otros vídeos envato elements es una muy buena plataforma para todos los aquellos desarrolladores web en especial de wordpress o también para inclusive los creadores de contenido ya que envato elements tiene una gran cantidad de categorías que si estás buscando definir o saber cuál te conviene más y entre story blogs o envato elements primero que nada voy a recomendar envato elements pero es en especial a aquellos que son desarrolladores web ya que envato elements tiene las plantillas para wordpress o también tiene plugins que te pueden ayudar para seguir construyendo tu sitio web también como lo he mencionado en algunos de los otros vídeos gracias al plugin de envato elements es mucho más fácil importar alguna de las plantillas que ya ellos tienen y que si bien ya tienes elementor y elementor pro hace mucho más fácil la construcción de tu sitio web que hablando también un poco más de theme forest la verdad recomiendo igual mayormente envato elements que theme forest porque comprar de una plantilla en una plantilla eventualmente puedes gastar los más de 200 dólares que esto es lo de la licencia anual y bueno también es cuestión de que se hagan los números para ver qué más te conviene también por el número de sitios web que vayas a construir o si no más estás con un sitio y la verdad es que como yo también me dedico a la creación de contenido y no solamente al desarrollo web también utilizo las plantillas de after effects que tiene envato elements que aquí si tiene una mayor variedad que story blogs pero en cuestión de vídeo y música creo que aquí si va ganando un poco más de story blogs que hay un poco de mayor variedad pero si es posible tener las dos herramientas también es útil para que puedas mezclar y otra de las ventajas que tiene envato elements es que en caso de que bueno no sé que también que tan que tantos usuarios haya de las presentaciones de powerpoint o de keynote google lights creo que en menor caso aquí también están disponibles este tipo de archivos que también se pueden utilizar para cualquier otro tipo de creación de imágenes para redes sociales o infografías que creo que estas son de las ventajas y bueno de las desventajas como lo mencioné me voy a ver aquí a la parte de licencias porque creo que esto es de la parte un poco más complicado de entender o que también a lo mejor no me he sabido bien explicar o también probablemente para poder dar a conocer bien cómo funciona aquí la cuestión de las licencias y es que si tú estás suscrito en envato elements y cada que descargas un archivo se te va a generar la licencia si tú decides de utilizar esta misma imagen para otro tipo de proyecto mientras tengas la licencia puedes dar aquí a agregar licencia y puedes escribir el proyecto específico en el que se va a utilizar y bueno o sea en caso de que también se haya acabado tu suscripción ese proyecto va a tener la licencia pero qué pasa si ya cancelas tu suscripción ya no vas a poder hacer este proceso de agregar licencia por lo que aunque tú tengas el archivo y si vos lo podrías utilizar pero la verdad es que ese ya archivo o nuevo proyecto que vayas a utilizar una vez que se te haya acabado la suscripción no vas a poder realizar este proceso y en el extremo caso de que se te requiera la licencia que la verdad yo no he escuchado o a mí no me ha pasado también aunque yo sigo manteniendo la licencia no he visto algún tipo reclamación o etcétera pero en caso de que necesitas cubrir ya sea para tu cliente o para ti mismo de tener esa licencia con envato elements más que nada si es necesario estar suscrito para volver a utilizar los archivos que en comparación con story blogs que voy a hablar un poquito más eso es otro tipo de caso y es mejor la licencia de story blogs entonces ya hablando más aquí de story blogs si en cuestiones de licencia es mejor story blogs por ese aspecto ya que nos vamos aquí a la sección de licencias podemos ver que ellos ofrecen dos tipos de licencias unas individual y otras para negocio y la verdad es que aunque tú descargues el archivo y como ellos lo mencionan también en el que en el sitio web es que el contenido es para que tú lo mantengas y lo uses para siempre así es como ellos dicen que también esto incluye que si una vez tú cancelas la suscripción y quieres volver a usar la misma imagen audio para otro archivo pues la verdad es que si lo podría reutilizar pero bueno como cualquier otro negocio story blogs también de suscripción lo preferible para ellos es mantener a los usuarios dentro de la suscripción pero pues para mantenerlos también ofrecen actualización constante del contenido y aplicaciones como maker y como mencionaba bueno dentro de los aspectos que cubren sus licencias la verdad es muy raro el caso pero en dado de que pase ellos dan una indemnización en caso de algún problema legal pueden ayudar para los y las personas o los individuales hasta 20 mil y cubren para los negocios hasta un millón pero como lo mencioné creo que es muy poco probable llegar hasta estos límites en cuestión de materia digital y también en caso de los vídeos e imágenes como la mayor parte son reutilizados o mezclados en otros vídeos también es mucho más complicado la verdad llegar hasta esos extremos pero en caso de que se necesite creo que en cuestión de licencias story blogs y como lo dicen worry free da menores preocupaciones y bueno entre pues el contenido en sí también tiene story blogs una gran variedad de diferentes tipos de archivos que lo puedes ir buscando para crear vídeos también tiene las plantillas de after effects como como lo menciono creo que aquí sí está un poco mejor rembato elements con la variedad para after effects premiere pro pero en caso de necesitarlos también hay opción aquí dentro de story blogs voy a irme primero a imágenes también para mostrar pues si tienen una gran variedad de ilustraciones vectores que pueden ayudar para hacer infografías y también las imágenes pero por ejemplo en el caso en estos plataformas digitales también tienen muchos archivos que a lo mejor van a ser innecesarios para uno por ejemplo a lo mejor esta imagen de sydney estas naranjas estas flores a lo mejor para uno no van a ser de gran ayuda por lo que a veces también pues si se convierten innecesarios para uno dependiendo del tipo de perfil del de lo que se necesite crear y bien ya saltando a la parte de audio porque creo que aquí en audio si story blogs es mejor que que embato elements porque ya también enfocándonos y me voy a hablar un poco más de la cuestión de youtube que en recomendaciones también de comentarios en en mi canal que algunos audios de embato elements no son no están disponibles para la monetización y story blogs si te ayuda un poco más en esa cuestión también que la opción creo que la música es poco mejor bueno ya esto es de cuestión de gustos personales pero también y también tienes aquí la opción de los efectos de sonido quiero mostrarles aquí antes la cuestión de el tema de youtube porque bueno aquí tiene su apartado en caso de que necesites alguna disputa o realizar una impugnación con youtube por medio de que y mostrar que tú ya tienes la licencia puedes agregar tu canal o puedes si en caso de que no se te resuelva la disputa en menos de 30 minutos puedes conseguir el apoyo de story blogs si nos vamos aquí a la sección de mi cuenta aquí podemos descargar la licencia que la verdad la licencia ya es en general no es individual por cada archivo como lo es en embato elements aquí se las muestro y en la licencia aquí también te menciona y esto es más que nada para youtube puedes copiar y pegar si una vez tienes story blogs y tienes alguna impugnación por cuestiones de copyright esta es la sección que puedes copiar ya que aquí también te dice que tiene los derechos mundiales sobre los stock files y te los conceden bueno aquí está mi nombre pero en caso que tú tienes esos derechos ya que adquiriste la licencia y aquí en la parte de mis canales de youtube tú puedes agregar el id de tu canal si ya tienes tu nombre propio o tú todavía tienes tu número genérico lo agregas aquí para que sea el proceso un poco más rápido pero por ejemplo aquí yo en un vídeo que también subía hablando de acerca de story blogs que les voy a mostrar acerca de del app de maker se escucha la música de fondo que tiene story blogs y recibí el mensaje de que no es apto para monetización y ya mandé el la impugnación a la que tengo que esperar fueron dos impugnaciones las que recibí una ya está aceptada la otra está en proceso que igual espero que de igual forma sea aceptada la verdad que en mi canal como lo podrán ver también es muy chico también son y la verdad que no estoy tan enfocado en hacer crecer mi canal de youtube estoy enfocado más en mi sitio web pero en caso de que necesites esa parte de la monetización story blogs te puede ayudar para realizar ese proceso de la impugnación y bueno hablando de otros aspectos entre embato elements y story blogs creo que aquí ya la ventaja directa de story blogs es que tiene su app maker que te puede ayudar a crear vídeos cortos y gracias a las plantillas que ellos tienen y puedes ya sea editar crear cualquier tipo de contenido de vídeo de manera sencilla puedes realizar los cambios como pueden haber aquí se hace la adaptación de la imagen y creo que esta es de las ventajas de este tipo de plataformas que puedes importar de manera mucho más rápida el contenido de la librería de audio imágenes y vídeo para tu vídeo que en comparación de embato elements embato elements no tiene este tipo de plataforma directa lo ofrecen a través de su otro sitio web que es place it place it también te va a ayudar a crear diseños logos mockups etcétera pero para esto vas a necesitar otra licencia adicional a embato elements y que en comparación con story blogs está ya la incluye entonces creo que en esta cuestión story blogs pues le da la ventaja a story blogs cuando estás decidiendo entre embato elements o story blogs espero que este vídeo les haya ayudado ya saben embato elements y estás más enfocado al desarrollo web quizás sea la mejor opción si estás más enfocado a ser creador de contenido o necesitas audio ya sea incluso y si ve también para la música para podcasts también story blogs puede ser una mejor opción ya que también en story blogs si solamente necesitas el audio ofrece planes individuales ya sea para sólo audio o sólo para vídeo imágenes pero la verdad si se recomienda que tengas a lo mejor él está el plan de acceso ilimitado donde puedes tener de todos los todos tipos de archivos y ahí sí ya va a depender de cada una de las necesidades si tienes alguna duda si me faltó algo algún comentario no dudes en escribir gracias por ver este vídeo